Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal echáis? Bienvenidos al canal de Sojin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter. Fijaos, vamos a jugar contra Time's Up, menudas partidazas casi perfectas que me lleva, ¿vale? 1.900 partidas me ha parecido ver y cerca de 1.400 victorias de ranked. Por cierto, Bardock. Ya sabéis que yo os leo siempre, tengo en cuenta vuestros comentarios y aquí estamos, os traigo a Bardock, además lo vamos a llevar de point ahí bien poderoso. He estado media horita con él en training, pues bueno, he aprendido algunas cosillas básicas y tal, porque yo bardock never, never, ya lo sabéis. Así que let's go, vamos a jugar contra este primer contrincante, Time's Up. Vamos, Dragon Rush ahí, le entra perfectamente. Vamos. Vale, vamos allá. Tira para abajo, esto sigue. Precioso, está muerto. Oye, 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 niño, oye, toma melón. Esto empieza un fire, ¿eh? Esto empieza un fire. Por cierto, creo que me he colado un poco con ese level 3 quizás, pero bueno, con otro level 1 hubiera bastado y he gastado ahí un montón de barras, pero bueno, y lo bonito que ha quedado, ¿qué? Y lo bonito que ha quedado, ¿qué? Bueno, vamos allá. Por cierto, Time's Up lleva un equipazo que te cagas, ¿eh? Ahí estamos. Ese Goku base y Amsha. Muy bueno. Oh, ahí le he liado. Bueno, ok, que te voy a enseñar. Tretitas, pum, 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 pum. Yo, como siempre, con Broly, gastando barras ahí porque, wow, shit. He hecho el death play y no me ha salido, tío. Se me ha quedado quieto el personaje, ¿vale? He marcado el del... el... el reflet y no lo ha hecho. Vale, Kaioken ahí, súper poderoso. Vámonos. Oh, muy bueno, ¿eh? Joder, ese danito. Wow, Sukidan también. Pues muy rico. What the fuck. Ese golpe es muy rápido, tío. Adiós, Broly. Que la fuerza te acompañe. Al espacio. Vale. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con Bardock. Nuestro Bardock... Uh, vaya dos H. Me ha pillado ahí muy bien. Vale, Sukidan. Oh, lo he hecho demasiado lento. No me entra. Vámonos, Papu. Vámonos. Que vuelva al base. Vale. Está bien también enfrentarnos a alguien así fuerte y tal. Vale, esto creo que no se puede confirmar de otra manera. Cuando lleva a nuevo personaje y tal, porque te adapta realmente más rápido así, ¿vale? Está guay. Buen defle. Oh, shit. Oh, ah. Me ha doliado. Le ha doliado el barato y me ha doliado. Me mata, ¿eh? ¿Me mata? Vale, sí, Kaioken level 3, supongo. Kaioken... Y level fucking 3 de Lord Yamcha. Ojo, ojo, ojo. Que este tío me está quitando los personajes muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Vale. Bueno. Vamos ahí con Goku ahora. No sé si podremos hacer la remada padre. Muy buena. Confirmado ahí. Genial. Oh, activa Sparking. Muy bonito. Oh, 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 oh. Bonito, bonito, bonito. Sí, señor. Va a hacer ahí bastante daño. Oh, shit. Me ha dado el último, tío. El segundo golpe. What? Pero si me he puesto de pie y no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Vale. Sí, señor. Sí, señor. Qué buen Yamcha. Vale. Ahí estamos. Vamos a coger un poquito aquí el... La cosa. La cabra loca. ¡Bomba! Esta no te la sabes, ¿eh, Times? Esta no te la sabes. Buenísima, tío. Buenísima. Buenísima. Y yo voy ahí tocando como un energúmeno. Como un energúmeno ahí tocando. Vale, ya ha fallado. Ya lo habías estirado demasiado. Lo pillamos ahí en el came que se vende. Y pa' fuera. Uh, chaval. Lo que estaba comentando. Que jugar, por ejemplo, cuando llevan nuevos personajes, en mi caso, Bardock. Está guay enfrentarte a gente que sabe jugar. Ahí he tenido una oportunidad de haberlo matado. ¡Ugh! Ahí no he llegado. Porque obviamente te adaptas. Te adaptas, ¿eh? Te adaptas. Guay. Vale. Uh, quieto. Sí, dale. Debería haberle metido un Dragon Rush justo cuando ha caído y no se lo hubiera cubierto casi seguro. Ah, estamos un poco en peligro. Estamos en peligro. Buenísima, tío. Buenísima. Vale. Vale. Esta es para él. Vaya, vaya, ¿eh? Vaya equipo de máximo. Un equipo... Creo que está muy bien planteado. ¡Oh, shit! Me trae ahí con el... 2M. Esto va a hacer mucha pupa. ¡Mierda! ¡Mi Defle! Vale, ahí se ha colado. Se has colado. Me hubiera podido matar. ¡No! Boloncho. Se lo come. Con este no contabas, ¿eh? Con el gordaco no contabas, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Bumba! Explotado. Vale. Genial. Ese bardo ahí acabando las faenas que había empezado Broly. Padre hijo, ¿eh? Ojito. Padre hijo. ¡Vamos! Te echamos ahí como los dioses. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! Me la ha liado Lassys. Te echeamos como los dioses. Que me la sé, ¿eh? Times, que me la sé. Que me la sé, ¿eh? Lleva cuidado, ¿eh? Uf. Casi confirma eso, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Precioso. Vámonos. ¡La nueva estetacas locas! Ha funcionado, ¿eh? Vale. Y no me hace el grab, tío. Pero ha funcionado, ¿eh? ¿Viste qué guapo, tío? Está ese reset con Broly. Sé meterlo de varios... De varios... Digamos... Voy a meter de varias alturas, de varias posiciones y tal. Y voy a un montón. ¡Oh, shit! Vale. Quizás en este vídeo voy a hablar un poco menos, ¿eh? Ya me estoy viendo que estoy... Hoy no estoy un poco más callado, ¿por qué? Es que... Delita, ¿eh? Delita el tío este. Level 1. Boom, 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 boom. ¡Level 3! Precioso, precioso. Vale. Sí, tío. No sé qué ha pasado ahí. Que le he metido el Command Grab para acabar eso. Y se ha vuelto a quedar quieto el Broly. Antes me ha pasado igual con el Refle. Que me quede quieto para meterle el Refle porque sabía que iba a tocar, básicamente. Y se quedó quieto, o sea... Vale, precioso. ¡Wow, chaval! ¡Madre mía, papu! ¡Madre mía, papu! Goku, amigo, tienes trabajo. Tenemos Sparking, eso sí que es verdad. Vámonos. Respeto cero. Cerito cero. Tira para abajo. Versión inferior. Level 3. Vale. Vale. No, no. No ha funcionado. What the fuck? ¿Le ha dado tiempo? ¿Le ha dado tiempo, tío? Ahora. Digo, me está esperando con el 2H. Me está esperando con el 2H. Digo, vamos a retrasar esto un poco. Ok, Yamcha. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito color Yamcha. Vámonos. Ahí estamos. What the fuck? Me ha dado tiempo. Ahí estamos. Le abrimos. Y esto es remada, ¿eh, gente? Remada. Remada. No hace falta estirarlo más. Está muertísimo. Está muertísimo. Level 3. Pin, pan, pum. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Goku salvando la situación. Mola. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Ahora que estoy pensando y además hemos encontrado un rival bastante, bastante bueno. Vamos a grabar un rato. Vale, no voy a jugar como hemos hecho otras veces. Vale, bueno, a menos que se vaya él, que se quiera ir o algo. Vamos a jugar en plan un rato, yo que sé, 25 minutos, media hora, unos cuantos de combate porque ya estoy viendo que es maravilloso. Oh, 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 oh. Como te estaba esperando, papu. Esa habilita azul que se le va a Goku base. Porque, joder, es un muy buen rival. Lleva personajes que no están muy vistos. Sobre todo ese Goku base y Yamcha. Y yo creo que de aquí podemos sacar oro puro, gente. Oro puro. Da igual que él me gane más, da igual que yo le gane más. Simplemente, pues, vamos a robar unas cuantas y ya está. Oh, precioso. What the fuck? No sé qué coño me ha hecho ahí. Mira, papu. Oh, ha fallado. Vale. Creo que lo mato, ¿no? Creo. Sí, está muerto, está muerto. Pum, pum. Y el boloncho. Ahí lo llevas. Recién cogido. Pelonazo. Vale, ok. Ok. Tienes parking todavía. He perdido la base. Vamos a ver. Venga aquí. Venga aquí. Hijo de cacaroto. Hijo de cacaroto. Me tomo el nivel 3. Hay que dudarlo. De todas maneras no lo podía matar. Buen Shoryu. Pensaba que me iba a meter el sparking, coño. Pam, pam, pam. Buenísima, ¿eh? Buenísima. Vale. Hay que esperar siempre después del H. Hay más oportunidades de save. De cambiar a los personajes. Maravilloso. Bueno. Yamsha. Mo, mo, yo no. Joder, Goku. Oh, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños me he metido, tío, con Yamsha. Madre mía. Subitán de Yamsha. Pum, 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 pum. Oh, my God. Dios mío, cómo me ha dejado el Broly, tío. Cómo me ha dejado el puto Broly. Esto. Joder. Si es que eso no se lo ve nadie, tío. Ni los mismos japoneses se ven eso, tío. Es que eso no se lo ve ni el programador del juego. Ese puto cruce. Y mira que me lo estaba... Me lo estaba esperando, ¿vale? Digo, nada. Simplemente tengo que cambiar la dirección para cubrirme. Pero, guau. Estamos. Has tocado antes de tiempo. Level 3. Pim. ¡Quiero cocaína! Ya se me va a quedar la puta coña esa de la cocaína, tío. Del bardo. Buen cruce de nuevo. Otra vez lo estaba esperando, pero que va, tío. Sí, creo que me toca adelantar o algo. Yo qué sé. La vida es dura. ¡Oh! ¡Una mierda, tío! ¡Una mierda para el armor de Broly! Me va a costar caro, tío. Dime que te gustan los melones. Dime que te gustan las frutas. ¡Frutas, frutas, frutas, frutas! No. No le gustan las frutas. ¡Madre mía, qué dos H, mame, tío! ¡Vale! Muy buena, muy buena. ¡Joder! Muy buena. Mucho daño, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa presión ahí de los dioses! ¡Vale! Bueno, ahora sí. No hay tiempo de ponerse de pie. Y para nosotros. Ahí estamos. ¡Uf! Tengo que acostumbrarme a decir para nosotros cuando gane, ¿vale? No cuando estemos en el combo final. Porque es que un día esto voy a decir para nosotros. Y voy a atropellar el combo y me voy a quedar en plan. Pues no, pues no es para nosotros. ¡Ok! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Esto va, esto va tomando forma. Vamos, revanchita. No me digas que te vas, Times. No me digas que te vas, tío. Ah, no, no se va. ¡Motosan! ¡Vamos! ¡Oh, shit! Había intentado el deflo, pero me ha salido tarde, tío. Me ha salido tarde. ¡Vamos! Es que esa me la sé. Digo, en cuanto toque el suelo, me va a meter el refle, seguro. Vale, ahí la piruleta no me ha salido. No me ha salido. Level 1. Vale. No quiere gastar más barra. ¡Oh! Buenísima. Buenísima, tío. Muy buena. Ese poderoso Gohan. Shouki-Dan. Boom, 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 boom. Y Kaioken para terminar. ¡Madre mía, chavals! No, 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 no. Goku, eso te lo has inventado, ¿eh? Eso de coger a Broly así, en plan, por la espalda, tal. Eso te lo has inventado. No puedes, tío. No tienes suficiente fuerza para alcanzar. Bueno, si coge a Nappa, que es otro gordaco. Vale, genial. No, amigo. No. Venga, el mejor level 3 del juego. ¡Uh! Bumba. Buen techeo. Uf, shit. Buena. Buenísima. Madre mía, ese Goku base, papu. Madre mía, ese Goku base. Vale. Ah, shit. Defensa férrea. Vale, hasta ahí he llegado. He tocado como un cerdo. ¡Oh, shit! ¿Veis? Hay que tener mucho cuidado con los cambios. Hay que tener mucho cuidado con los cambios porque, por ejemplo, aquí vamos a morir. ¡Bumba! Vaya. Vaya explicación nos está metiendo en este combate el señor Time's Up. Vamos a intentar... remar lo máximo posible. Vale, buena. ¡Oh, shit! La cabra. No me ha salido la cabra, tío. La cabra estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Muy buena. Ahí, desatando el poder de Gohan. ¡Wow! Dragon Rush. Lo he machacado, pero, o sea, no ha hecho nada. Creo que no me mata todavía. No. ¿Dónde ibas? Venga. Spamming level 3. Ahí estamos. ¡Oh, madre mía! Que Shoryu ahí en Wake Up me acaba de meter en todos los morros. Muy buena para él. Buenísima. Buenísima. Joder, pero es que estoy disfrutando como un puñetero enano, tío, con este tío. Qué guapo. Sobre todo por el equipo que lleva. Lleva un equipo... Además lo tiene muy bien. Muy bien montado, ¿eh? Sabe muy bien lo que se hace con él. Buah. De la leche. De hecho, fijaos ahí la apertura que me ha hecho ahí con Yamcha, que le da tiempo llegar a la hostia, tío. Vámonos. Otra vez a la esquinita. Le da parking mejor, porque es que si no... Ahí estamos. Qué bonito. Abrimos el Comproli. Y nos convertimos en Super Saiyan. ¡Bumba! Shoryu ahí, sí señor. Está bien hecho. Ya está. Ya no me meten más pataditas, ¿eh? Ya no me meten más pataditas. Buena, Bardo. Buena. Ahora está brillando, Bardo, ¿eh? Ahora está brillando. Vamos a ver por cuánto tiempo. Buena, esa con Yamcha. Tiene un montón de cuidado. Y me dieron un montón de bien las distancias con este tío. ¡Wow! Buenísimo. Buenísimo ese cross. Bueno, 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 bueno. Creo que me mata, ¿eh? Ah, no. ¿Por dónde me mata? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Sí me mata o no me mata? No me mata. ¡Uh! Porque poco. Papu. ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Ahí estamos! Le hemos hecho un mini Happy Birthday, ¿vale? Le hemos pillado los dos. Pero poco. Vale, aquí va a Sparking. Eso era lo que quería, que lo gastara ya. Nos cubrimos ahí como los dioses. Hasta que llega el cruce de Gershock. ¡Wow! ¡Qué buena, tío! Madre mía, tetitas, tetitas, tetitas han volado, ¿eh? Han volado. Cuidado, ¿eh? Yo también sé. ¡Buen techeo! Buena, 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 buena. Muy buen Dragon Rush. Vale, he fallado. Buena. Soy un energúmeno. Te quiero tocar arriba. Vamos con el loop. Súper chulo. De Goku base. A dormir. Pero no le hagas eso a tu padre. No le hagas eso a tu padre, hombre. Goku, tío. Sinvergüenza. Brutal. Vamos allá. Camionazo. Fuerte bien. Fuera de aquí. ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Shit! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mátamelo ya! ¡Mátamelo ya, tío! Media barrita con Goku Super Saiyan, señores. Media barrita. Vamos a ver si podemos remar esto. Ahí has tocado. Te va a costar caro. Vale, por aquí. Dame de Yamcha. ¡Oh, Dios! Pero si lo había visto. ¡Mira el loco, tío! ¿Qué te las...? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me estás vacilando? Te las crees todas contigo, ¿no? Pues toma, mira. A mí no me hace falta lobito, ni me hace falta nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto se llama la cabra loca, time is up. La cabra fucking loca. ¡Uh! Buenísimo. Lo hemos pillado en mitad del combo. No ha podido pararlo. Mira cómo me convierto el pelo plátano. Vale. Buena. Ojito que lo remamos, ¿eh? Ojito que lo remamos. ¡Ojito que lo remamos! ¡Ojito que lo remamos! Esta es nuestra. ¡Vaya remada! ¡Vaya remada de dioses! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Muy buena! ¡Buenísima! No sé cuánto llevamos ya grabando. Me da igual. Vamos a jugar unas cuantas más. ¡Ah! Ok. Dios. Os lo digo en serio. Tengo las manos súper... ...súper mojadas, ¿vale? Tengo las manos sudando, pero a tope. Sí, no toques. Y te he dicho que soy Goichi, que me cubro como los dioses. A mí no me penetra nadie. Bueno, hasta acá ha salido Broly. Que me... Se han interpuesto mi camino. Ahí estamos. Con toda cara dura. ¡Pues muy bien! ¡Pues yo te espero! No pasa nada. ¡Oh! Le había metido el 2H, tío. Pero demasiado tarde. Lo había marcado y todo, eh. Espero que va. Vale, buena. Taca, taca, tán. Fuera de aquí. Ven aquí. Ven aquí que te voy a enseñar cómo son las cosas. No sé si a lo mejor, habiendo hecho el Dragon Rush, el camión y luego un Grab, ¿vale? Lo hubiera matado, sin gastar una barra. Pero, en caso de duda, y si tenéis posibilidad de matar un Keiko, no os haría que ir. Uf, buenísima. Uf, buenísima. Uf, buenísima. ¡Oh! ¡Qué buena, tío! Qué bien me la ha visto. No le pegues a tu padre, niñato. Ya está, ya está. Ya está, ¿eh? Uf, mierda. He fallado ahí. ¡Oh, shit! Yamsha. No, Broly. ¡No! Una lástima. Hemos perdido al Super Saiyan legendario. Pero bueno, aquí llega Bardock. Que está recibiendo por parte de su hijo un duro castigo. ¡Madre mía, Papu! ¡Madre mía! Toma ahí. El Kaioken. ¡Aquí va Parking ya! Vale. Vámonos. ¡Bumba! Ok. Llevaba como media hora intentando activar Parking. ¡Activa Parking! Y no activaba, tío. Ahí estamos. Le abrimos. Él tiene Parking todavía, así que... Bueno, vamos a quitarle toda la vida posible. Vamos a hacer barras aquí como campeones. Vamos a gastar barricas. Ese Kamei poderoso. Vale. Buenísima. Pum, pum, pum. Pam, 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 pam. Abajo. Dragon Rush. Justo en la caída. No ha logrado techearlo. No lo voy a matar igualmente, pero bueno. Vale. Venga ya. Venga ya, primo. Debería de matarlo, ¿eh? Debería de matarlo. Vamos. Pin, pam. Genial. Genial. ¡Uh! Chaval, madre mía. El Goku Super Saiyan. ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está el Goku Super Saiyan? No sé de los que estéis por aquí quiénes queréis que aprenda más con Bardock, ¿vale? No sé si queréis que le dé caña a Bardock o preferís que no lo traiga más o cualquier cosa. Entiendo que hay muchos Bardock y tal, pero no sé si os hace ilusión. De todas maneras, como siempre o casi siempre hago, traeré personajes diferentes, ¿vale? Y para los que me decís, Gen, trae un equipo entero, diferente y tal. A ver, si queréis combates de este calibre, combates guay, combates interesantes, no puedo cambiar un equipo completamente, ¿vale? Con personajes que no tengo ni idea de jugar, ¿vale? No me puedo poner a Krilin, no me puedo poner a Jamsa y a... Madre mía, ¿cómo le hemos conectado eso? Has tocado. ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, a Krilin, a Jamsa y a, yo qué sé, y a número 18, ¿vale? Y pretender que juguemos combates súper épicos y tal. Madre mía, la que me está metiendo ahora, qué guapa esa. Vale, por eso muchas veces cambio solo a uno, a un personaje. Os traigo un personaje nuevo y los demás, pues, son más o menos los que solemos llevar. Para que tengáis combates súper interesantes y súper chulos, no combates donde me peguen una paliza por llevar tres personajes que no tengo ni idea. Quitamos. Buen techeo. Ahí has tocado, amigo. No sé si lo mato, creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Creo que se va, ¿eh? Se va, se va. Level 1. Y vámonos. Con el papá. El papá de todos. Qué guapo ha estado eso. Qué guapo ha estado eso. Vale. Llega Jamsa. Vale. Me cruce. Mierda. Ahí es culpa mía porque estaba tocando como un energúmeno. Activa Sparking. ¿Qué? What the fuck? Vale. Mucho daño, ¿eh? Mucho daño. Vale. Uh, qué bonita esa con Bardock. He hecho el Bunny al Bunny. Level 3. Vamos también a hacer un poco de tiempo para que se acabe ese Sparking de Jamsa. Ya se ha acabado, de hecho, ¿no? Sí. Oh. No tengo barras. No tengo barras. No tengo nada. Estoy en la mierda. Cuando he visto que me ha hecho el Bunny, le he dado el Bunny también. Digo, Bunny al Bunny. Qué va, tío. Pero no tenía barras. Broccoli, compañero. Tú puedes. Es tuyo. No lo voy a matar. No lo voy a matar. Oh, shit. Qué bonita. Muy bonita por parte de Times. Pam, 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 pam. Joder. La remada que está haciendo con Jamsia, primo. Uh. Wow. Vale. Pero no, Goku, ¿eh? Todavía. Aquí está. Otoma. No me hagas 2H, ¿eh? No me hagas 2H ahí en plan... Si viene corriendo con SuperDash, se come el 2H, ¿no? Pues come una bolita de aquí. Ah. Ok. Let's go. Vamos a jugar la última, ¿vale? Creo que ya llevamos más de media hora. Está muy, muy bien. Un vídeo de más de media hora de Dragon Ball Fighter. Cómo os cuido, ¿eh? Es que os cuido. Os cuido mucho. Vale. Ahí desatando el poder. Madre de Dios. Me había puesto de pie, ¿eh? Me había puesto de pie. Uf, me lo mal. Pa' esquina. Abuelo. Qué buena, tío. Qué buena. Me está dando fuerte en esta. Me está dando. Level 1. Madre mía. Papu. Ok. Dios, cómo me había dejado los bardos ya, ¿eh? Es la mierda, tío. Vale. Buena cazada. Bueno. Vamos a quitarle toda la vida que podamos. Hay un meloncho. A ver si le da por activar Sparking para salir de ahí. No. No, amigo. No, no. No, no, no. Shoryu no. Que mira lo que te pasa. Vaya cruce maravilloso que le hemos metido ahí con Broly. El tío se habrá acabado flipando. Haber dicho, what the fuck. Vamos. Que no me metes nada. Ahí estamos. Buena. ¡Camionazo! ¡Camionazo a tope! Vamos. Tira para abajo. ¡Vase! ¡Levántate! Vamos a ver. ¡Ahí he llegado! Bueno. Me vale. Me vale. Cabra loca. No ha podido ser. Este se la sabe ya, ¿eh? La cabra loca. ¡Wow! Acaba de activar Sparking. ¿Me mata? ¿Me va a matar? No me mata, ¿no? ¿O sí me mata? ¡Oh, shit! ¡Genki Dama! Creo que no me mata, ¿no? No, que va. ¡Sí! ¡Sí que me mata! ¡Sí que me mata! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! La que acaba de hacernos ahí con Yamcha. ¡Camionazo! Muy buena, muy buena. Buenísima. ¡Oh, tío! Madre mía. Es que el Asis de Yamcha... El Asis de Yamcha... Telita, ¿eh? Telita. Está muerto Brolin. Está muerto. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Tío, precioso. Tienes curro. Tienes curro. De nuevo. Señor Goku. Tienes curro. Tienes curro. Tienes curro. Tienes curro. Tienes curro. Buenísima, tío. Espérate. Vale, activa. ¡No, no, 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 no! Espera. Perdón, mata. No, no, no. Vale, ha fallado. De otra manera creo que no me mataba. Queda parking ya porque estoy arriesgando mucho. Vale, le abrimos. Pumba. A ver. Mira que me iba a esperar para meterle el 2H, pero qué va. No ha podido esto. ¡Que no toques! Vale. Goku Super Saiyan contra Yamcha. Aún nos queda un poquito de parking. Vamos a aprovecharlo a tope. ¿Dónde me vas, loco? ¡Qué combatazo, gente! ¡Qué combatazo! Este combate lo estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? Creo que puede ser uno de los vídeos top de Dragon Ball, ¿eh? En el canal, digo. Level 3. No lo voy a matar. Pero se va a quedar bien... Se va a quedar bien chingón. Se va a quedar bien chingón. Venga. Un combito. Un combito. Ay, que sea. Ya me la voy sabiendo. Oh, shit. Oh, Dios. Qué bonita. No. Preciosa. 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 Times. Muchísimas gracias, tío. Eres un crack. Eres un verdadero crack. Gente, dejad un buen like si habéis disfrutado. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Un verdadero placer. Aplausos. Tío. Tío. ¡Gracias!